Ay, hoy si deme lipe, deme, dele lipe Ah, yo le dije así al viejo Porque ayer llegó la noche, casi llorando Ah, y que le pasó Dale, que diga él, que diga él Ah, desde el día que yo dije Habla duro vos Habla duro Hable duro Venga, diábalo, venga, diábalo, venga Escucha esto, porque no fue ¿De aquí te está quemando? ¿Cómo dijo? Oiga, Lulo, pues Venga, la cosita Lulo Por lo menos a Chubar y todos los demás jugaron Pero este nombre, pobrecito ¿Y qué le pasó? ¿Qué le iba a decir? Deja de silipe No, ese día el que estábamos tomando No sé si estaban pidiendo O no, pero Yo solo vi que estaban escribiendo No sé si estaban pidiendo o qué Pero Pero si estaban pidiendo Es cosa de ellos Y si no, pues Yo soy mentiroso Pero desde ese día Varios bichos han dado grabación conmigo ¿Quiénes, quiénes, quiénes? Cuando salimos Me van pegando ¿Van haciendo así? Ay, chingando Ay, mi niño Entonces desde el día andan en cosas conmigo ¿Quiénes son? ¿Y quiénes son? Yo ya ando en ti Llego ayer en la noche Pobrecito Yo estaba cambiando Y yo me dijo ¿Por qué no me eligió ese equipo? Me dijo Es que íbamos eligiendo uno a uno Le dije Pero yo le dije A Juan ¿Y por qué daste? Sí Es que me dijo Es que en el equipo del Diablo Ahí me hace el de menos Me dice El Diablo Solo pegándome pasa Enmolestándome Me dijo Solo porque yo le dije Que paso allá En la barra Chegando el porfe Y le digo No, no ¿Por qué no me dijiste? Pobrecito Merece estar en su equipo Camisa para el IPE Pobrecito Es lo que va a dar Y saque el IPE No lo voltee a ver ¿Qué es? Ponétela 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 Eso, IPE Yo he visto que el Diablo Si lo agarran mucho Pobrecito Pobrecito Ese niño ¿Y si te vieron? Porque vos escuchaste Cuando le dije Las hamburguesas Y el diete mirable Las hamburguesas Que venía yo De Choleña Que venía en Chile Vayan Póngale No, no, no De todo Están bien No 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 Pero miren Cuando sí íbamos paradas Miren la que me fue a elegir La del bicho ¿Por qué es así? La del bicho ¿Qué es así? No, tampoco 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 Acércale, por favor Acércale, acércale Mira la cara que tiene El Diablo, el hilo Quítate Angie Angie, quítate ¿Alguien te quiere asmír el Diablo? El diablo No, no, no Sancionado ¿Tú? 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 No, no No, no No, no No, no No, no No, no Ya vieron cómo se siente Esto está agotado Y de casualidad No podrían jalar Deja volar Levantadita Por acá Bueno, por ustedes Que van a jugar No, porque es muy bajito Y porque viera Saliendo allá Cómo se siente esto Es que hay un vapor Lo que podemos hacer Es que ¿Cuánto falta Para terminar el video? Tres van ahorita Cuatro van ahorita Cuando terminemos este video Vamos a tomar Una media hora de descanso Sí Para que recarguen energías No, calma Ven al marco Tú no mueves hasta sinvergüenza Ustedes no van a comer ahora Ustedes Porque ustedes no pueden estar llenos Sí No, tú me cosí Yo, calma las porras Que no coman Para ver panza con la falda Yo ya la tengo Yo ya la tengo Ustedes que tuvieron Ustedes que tuvieron De juego No, no de equipo Sino que Cómo se vio el juego 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 Se veía Se veía Como si pudieran Y se vio Como que fuera Están viendo en arriba Besos Ustedes Así Así Mire Mire cama Todo El chelito Se ha mejorado Sí El chelito Qué bueno Es mi culpa Es mi culpa Porque yo lo entrené Mira Yo 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 Esperaba más Era del diablo Yo también Esperaba más del diablo Pensé que iban a estar A nivel También También Al principio Al principio Al principio Cuando Choco Ah no Cuando yo El bortomelo Sí El bortomelo El bortomelo Sí No 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 Me gustó Cuando volvieron a este Porque eso Si era falta Es que se vio Contó Y el macho Otra cosa Este Cuando Este Lo que no me gustó Mucho Fue que Choco Al principio Si andaba Desconcentrado Las tenía Así Ay Decía yo Porque Sí Es que Choco Fue cuando En aquel momento Yo me desconcentré Me enojé Para calmar Pero para calmarlo Porque es que no Entendían Por más que les decía Cálmense Cálmense Y no podían Pero lo de paterna Ni lo pintó Y gran Vaya miren Así como jugó paterna Como jugó Mario Que lo golpeaban Y tranquilo Pero se aguantaban Ajá Sí Se aguantaban No No Yo Eso sí He aprendido En cualquier tipo De deporte Que he jugado No Solo aquí Sino que Nunca caigo En la En la En la Yo sé Que si yo Caigo En la tentación Puedo Controlar A todo A todo El equipo Mira Por lo menos Tres años Vos sabés Cómo veas Fútbol Cuando anda Como anda Vos sabés Que empieza a golpear Cuando el árbitro No mira Él golpea Y él lo hace Así Cierto De qué te sirve Enojarte Decime Qué vas a ganar Te pueden sacar Vas a terminar Peleando Algo Se trata De la En la Como estábamos Jugando Como estábamos Jugando Con reglas Si expulsan A uno De ustedes No puede Volver A entrar Cierto Entonces Sin bojos Sin chocos Perdón Porque para Que no El chile Tiene talento Es bueno Pero se desconcentra Sí, se desconcentra No En la primera mitad De mismo Salió Se llama provocación Sí, tú como usted dice Donde hay un loco Que no hayan dos Que no hayan dos No hayan dos No hayan dos No hayan dos A mí me pegaron Varios Yo fui el No hayan dos Pero fue sin querer Pero no caigan Esa provocación O sea, no fue sin Porfearlo Cierto Pero no pitó La falta El árbitro Eso No 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 Ahora 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 preguncemos Ahora te pregunto ¿Logró lo que quería el diablo? No quería No quería golpear para que quedara tirado Quería desconcentrarte ¿Qué pudiste hacer? ¿Sacarte a vos y meter a vos no lo van a poner? Cierto Si no se hubiera desconcentrado No, pero dice Estamos pensando en el equipo No estás pensando con él En el fútbol se va a volver a encontrar Y va a volver a hacer lo mismo Te lo puedes ver No es cierto Ahora va a decir Ahora va a decir Pero ahora va a decir el diablo Ahora va a decir el diablo Porque fue muy obvio Escuchen, escuchen En el vólibol no hay mucho contacto Ahí vamos a jugar Tranquilo Pero en el fútbol ¿A quién crees que van a buscar en el fútbol? A Huya y a Choco ¿Por qué van a saber que son los más débiles de la mente? Está todo el equipo ¿Qué vas a querer hacer? El equipo rojo ¿Qué vas a querer hacer? ¿Qué vas a querer hacer? ¿Qué vas a querer hacer? ¿Qué vas a querer hacer en el fútbol? ¿Vas a decir Este es mi territorio Yo voy a hacer lo que yo quiero ¿Qué vas a hacer? ¿Qué va a pasar? Te van a expulsar Cierto Entonces ¿No te conviene caerlo? No, es que no te conviene No, don pay Le vas a dar un codo Te arregle al partido Te van a empezar a pelear Como un gapo Y aquel allá Cierto Y no es eso Pues no es eso Ay, ya no es eso Ya está viejo Cuando andas peleando Oye, ¿quién? Quería controlar el equipo En vez de jugar Miren, están indicaciones Fey, acuerden lo que estábamos Hablando en la reunión La paciencia Cuando dijimos de la paciencia ¿Quién fue el primero en decir? Sí, paciencia ¿Quién fue el primero? ¿Quién fue el primero? ¿Quién fue el primero? ¿Quién fue el primero en el gordo? Miren, nos dijo Hay uno que se apoyó ¿Quién fue el primero? ¿Quién fue el primero en el gordo? ¿Quién fue el primero en el gordo? ¿Quién dijo eso? El gordo ¿Quién fue el primero en el gordo? ¿Quién fue el primero en el gordo? Gracias a las porras Porque también sus ánimos Las van a ganar Sí, sí, sí Esto es cierto No te lo pierdas, ¿no? Ay, gracias Yo lo quiero Yo lo quiero Yo soy la mamita No estoy abajo Le brindamos A los doles A los doles A los doles Yo soy la porra A los doles A los doles A los doles Por favor, denme una porra A la Camila Porque ha sido una excelente asistente También, muy buenísima Así que se ve ¡Bien, bien! ¡Bien! 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 Me gustó el juego Porque estuvo reñido Sí Hay algo que tal vez Cometemos mucha falta Porque también no conocemos mucho el juego Pero... Pero... ¡Bien! ¡Bien! Si me gustó Me gustó la verdad Lo que me da risa Me dio Fue cuando usted le dijo a Hilo Es que es bueno De la regla ¡Bien! 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 Yo no me quiso descuadrar Ah, yo quería Pero callado se quedó Conmigo puede pasar un año Dice... No, pero sí Dice... ¡Bien! 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 Sí, Hilo Conmigo puede pasar un año Dice Hilo ¿Aquí me voy a quedar No voy a subir? Bueno, vuelvo a ver Así está ¿Qué pasa? ¡Bien! Dice, dice... Dice... Conmigo va a pasar un año Para que me vuelva a descuadrar Quiero ver después del combate ¿Cuánto van? ¿Qué? Ay, no. No, no me iba de acuerdo. Dije, con Fátima, ya la traigo. No, pero tú eres puera. No, pero tú eres puera. Pero estuvo buena. Picha, lagartiga, quita otra camisa. ¡Traicionera! ¡Traicionera! ¡Cama! Dice la Fátima que... ¡Traicionera! ¡Cama! Tengo los abajos negros. Las ropas de interior negras. ¡Ah, pues sí, pues sí, pues sí. Dice, dice, dice la Fátima... ¡Tiene el pelo negro! ¡Cállense! Dice la Fátima que tiene como cinco años de saber jugar básquetbol de este. Sí, dice. Ella me estaba diciendo de reglas. Ay, no, lástima que no te vayan a hacer. Me encanta el básquetbol. Sí, dice que sabe jugar, dice. ¡Tiene el jugador! ¡Ajá, ajá! ¡Allá! ¡Vamos! ¡No se quita la cámara! ¡Eh, árbitro! Quiero hacer una pequeña entrevista. ¡Mírame! Ajá, digámoslo. En general. En ojos suyos, ¿no? De los del equipo y nada de eso. ¿Cómo usted vio el juego? ¿Cómo lo vio? ¡Ay, gordura, eh! Pues, en términos de... De deporte. De deporte, muy...